Hoy la bienvenida y muchas gracias por asistir a este es el Salón de la Innovación de H.I.Nova. Hoy tenemos yo, la fe personal de traer a una compañera, Assela Rejo. Ella es la directora ejecutiva y la feo, que podemos decir, de una agencia de reputación online, o un branding, que también es una de las promotoras y una de las cofundadoras de AEPO, la Asociación Española de Reputores de Comunidades Online. Todos aquellos perfiles profesionales que estén interesados por el mundo del community management y por cómo está evolucionando la producción, creo que deberían participar y formar parte de la asociación. Actualmente se apunta a la dirección de AEPO y nos va a hablar sobre crisis sobre reputación online. Ella ha trabajado durante dos años en Repsol y creo que también, debido al momento en el que nos encontramos y al fenómeno que explotó hace dos días con la crisis en Argentina que trata de nacionalizar IPF, que sería muy interesante que Selva nos comente cómo se han desarrollado allí el trabajo las compañeras y cómo tienen organizado la estructura para dar respuesta a la gestión de comunicación que tiene la misma reposión. Y con ello, hoy paso a la ponencia de Selva y espero que lo disfrutemos. Hola, hola. 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 Hola, ¿me escucháis bien? Porque así lo han hablado. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy encantada de estar aquí porque además en Sevilla he venido muchas veces y siempre me lo paso genial. Porque soy de Twitter venido mucho, de estaréis súper atentos, en Twitter también soy súper activo, o sea que genial. Bueno, como comentaba, yo creo que durante dos años en Repsol, obviamente ahora ya no puedo hablar el nombre de Repsol porque no estoy en Repsol y estaría muy peor que lo hiciese. Pero sí que os puedo comentar un poco que estoy generando mucha empatía con qué es lo que nos está ocurriendo a día de hoy y cómo ellos están intentando hacer una estrategia de reputación online que evidentemente no parte del día de hoy. Ahora mismo se está poniendo en práctica todo aquello que hace un tiempo se ha ido diseñando. Algo muy importante antes de empezar es poder entender que la reputación online y offline no existe, la reputación hay una. Y yo siempre hablo en términos de los que ahora habéis estudiado comunicación sabréis que hay un tema importantísimo en la estrategia y esto es hacer la estrategia en base a los públicos, no tanto en base a los medios. No me interesa hacer una estrategia que sea solo específica para online si realmente la percepción que están teniendo los públicos como por ejemplo opinión pública, proveedores, medios de comunicación, etc. es diferente a la que yo voy a hacer en online. Es decir, si yo ahora mismo quisiese empezar a hacer una estrategia de reputación de una multinacional X me daba lo mismo cual es, he trabajado en Planeta, en Repsol, en Spontex, en Prosecut, cualquiera de estas. Y yo quisiese empezar a hacerla justo en un momento de crisis y día fatal. Todos conocéis el caso por ejemplo de OVP, nadie tenía en ese momento una estrategia de reputación online hecha que pudiese dar respuesta a lo que me estaba ocurriendo con el tema del partido. Además sabéis que más allá de los medios de comunicación llevo a medios sociales casi antes que a los medios de comunicación. Por lo tanto punto número uno y muy importante es poder tener una previsión con mucho tiempo de antelación para que justo cuando ocurra tengamos el suficiente tiempo y sobre todo la suficiente tranquilidad como para poder ir perdiendo que es lo que nos va a ocurrir. Una cosa más importante es poder entender que la gestión de reputación online es un proceso en el que intervienen activos que son no solo parte de las corporaciones sino también parte de muchos otros públicos que más tienen que ver con nuestra corporación de forma directa. O sea, si yo por ejemplo quiero empezar ahora a hacer una estrategia de reputación que es lo que voy a tener que haber hecho antes. Hacer un análisis de percepciones de cada uno de mis públicos. Más adelante en la presentación podemos ver cuáles son algunos de los públicos. Algunos son externos y otros son internos que es uno de los públicos más importantes. Os dejaré algunos documentos para que de cara cuando vosotros queráis hacer una estrategia de reputación lo podáis tener que entender porque es lo que más tiempo nos hace perder. He intentado estructurar la presentación en tres conceptos básicos. El primero de todo y más importante es el pensar que nosotros somos lo que hacemos y somos lo que decimos. Por lo tanto, si mi estrategia dice que por ejemplo con el público de empleados queremos ser percibidos como una empresa transparente, una empresa que cuida a sus empleados, una empresa que tiene mucho sentimiento de pertenencia con la corporación y realmente lo que estamos haciendo, que no se parece a lo que estamos intentando transmitir, tenemos un problema gordo ya desde el principio. Por lo tanto, siempre que estéis en cualquier organización, tal cual que sea multinacional, que sea una empresa pymes, lo que sea, es lo que hacemos es lo que decimos que tenga el mínimo posible espacio para que no tengamos ninguna divergencia. Porque hasta ahora normalmente con los medios de comunicación podían saltar noticias a la luz que al final pasaban como dos días y me hubiese ido olvidando. Pero actualmente teniendo todo el altavoz y todas las voces de cada uno de nosotros que podemos ser empleados o que podemos ser ex empleados o lo que sea, por mal que hagamos una cosa se va a poder amplificar y vamos a tener un problema muy gordo. Porque, por ejemplo, ayer estaba leyendo en Yodocopu, no sé si conocéis la revista, que me parece buenísima, me la recomiendo desde ya. Estaban diciendo que hay un tema que los reformáis con los turistas. Estaba diciendo, cada vez que vemos un trending topic parece que le estemos dando una importancia tan, 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 tan grande que eso vaya a ser, pero vamos, alargándole el tiempo durante semanas y semanas. Bueno, hay una parte de verdad y una parte que no es tan verdad. Y es que nosotros estamos generando, con toda la actividad que hacemos en medios sociales, estamos como generando, ¿qué se llama? Bueno, me sale en español. Súper expectativa. Eso, una super expectativa. Que realmente esa super expectativa parece que solo se vaya a alargar durante dos días. Pero no es así, porque estamos viendo ahora, por ejemplo, como la de la expresión de Repsol, han pasado dos días, siguen medios de comunicación, sigue generando muchísima conversación en internet y nos está espaciando. Con lo cual, ahora todavía tenemos que tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Estamos viendo que las conversaciones están alargando en el tiempo y que además están dejando resultados en cada una de las redes. Y esto se va a quedar ya no de forma fija, dependerá también de todas las estrategias que hagan para ir arrastrando resultados lo más posible hacia abajo del posicionamiento que tengamos en Google o en otros buscadores. Pero sí que es verdad que ahora mismo tenemos que tener mucho más cuidado por todos los resultados que nos han dado. Otra parte importante es que la reputación es por público, sino por medio. Os lo decía antes, si nosotros queremos hacer una estrategia, vamos a tener que pensar con mentalidad de cómo estoy siendo yo percibido con el público de clientes, cómo estoy siendo percibido con el público de ex clientes, de usuarios actuales, porque puede ser que nuestra empresa esté basada en una comunidad y vamos a tener que analizar cada una de las percepciones que están teniendo los usuarios de nuestra comunidad. Os voy a enseñar más adelante cuatro tipos de usuarios. Yo siempre los categorizo en función del uso que se está haciendo de esa comunidad y sobre todo en función de las métricas que habré asignado desde el principio para poder ir viendo si las capillas que me he marcado son o no son un éxito. Lo enseñaré más adelante, pero me gustaría que le diésemos bastante importancia a ello. Otro punto importante es cómo nos perciben y cómo nos gustaría ser percibidos. Al principio, toda la estrategia, cuando hagamos toda el análisis, que no solo va a ser monitorización, vamos a intentar hacer una auditoría que vaya más allá de la parte online, nos va a ir marcando cuáles son los objetivos que tenemos con cada uno de los públicos. Yo lo decía antes, si yo quiero ser percibido, por ejemplo, por el público de clientes, como una empresa que es resolutiva cuando hay un problema, están ahí presentes que, pues no sé, que en el momento en el que estoy satisfecho con una compra y lo estoy dando a conocer al resto de los usuarios en Internet, la empresa también se hace eco de la parte positiva de mis comentarios, no solo que están ahí cuando hay temas de críticas o cuando hay, pues no sé, voy a explicar un ejemplo. Hace tres días, uno de nuestros clientes, que es un servicio médico de urgencia a nivel personal, es decir, que da cobertura, por ejemplo, cuando estás en un hotel y eres inglés, y estás justo en Barcelona, en el territorio, te has puesto mal y eres un poco un celebre, y te digo, una persona que no quiere ir a un hospital público, pues ellos llaman a este servicio de urgencias 24 horas y lo que hacen es decir, que necesitamos que venga un médico a nuestro hotel. Tienen que tener, obviamente, los móviles las 24 horas al día abiertos, pues sí que no se sabe qué es lo que ocurrió, pero les quito el servicio durante una semana. Bueno, de hecho, sí que eres el servicio. Pues, bueno, ellos al principio lo que me dijeron es que necesitamos que nos eches una mano ya, porque es que estamos sin poder dar cobertura, no nos llevan los mensajes, no nos hacen nada. Vale. Lo intentamos por las buenas, a través del consente, a través de mensajes, a través del meita, y no contestaban. ¿Qué es lo que hicimos? Pues directamente intentar mencionar al community que había en Twitter, a través de Facebook, etc. Esto lo hicimos el fin de semana. El fin de semana, pues por lo que sea, no nos contestaron, o porque bien no tienen el consente activo o porque el community en ese momento no les dio cierta importancia. Hicimos un post, a través de ese post hicimos un poco una interpelación al community desde fuera para que les salíais en la monitorización y el lunes nos contestaron. Claro, nos contestaron, pero ellos llevaban nueve días sin servicio, con lo cual ya es un tema económico. Ya no es solo, oye, no soy un particular que me parecería una faena igual de gorda, ¿no? Pero bueno, se encontraron con este problema. Nos contestaron. Nosotros, evidentemente, cuando nos dieron la solución, la medio solución, también se lo agradecemos. Pues ellos también han recogido esa gratitud por parte del usuario. No es solo, oye, voy, soluciono el tema aquí no me lo pido, sino que es siempre intentar tener un poco, tanto a los brand fanatics, que serían como los apóstoles, tenerlos contentos más allá del momento en el que ha ocurrido algo. Si yo ahora, por ejemplo, hemos sido categorizados, entre comillas, como Judas para Silvio, porque Judas, lo que está realmente es como los trolls, digamos. Hemos hecho un ataque contra ellos, ellos nos lo han solucionado y hemos pasado de ser Judas a ser brand fanatics, porque nos han dado una respuesta rápida, porque han sido súper agradecidos con nosotros, nos han hecho un gesto comercial, etc. Con lo cual, tendremos en cuenta siempre la parte negativa y la parte positiva, y le vamos a ir dando a continuar el tiempo. Porque al final el objetivo es poder generar un sentimiento de comunidad global. Es decir, no es solo me preocupa en qué medio estoy, ni si tengo página en Facebook, ni si tengo un canal en Twitter, etc. No. Vamos a tener que pensar siempre en global. Porque a lo mejor el que en un momento determinado está siendo muy activo en Facebook, mañana es muy activo en un foro, y si no lo tengo pensado como una estrategia común, nos vamos a ver súper pequeños. Esto también lo explicaré un poquito más adelante. Para poder hacer una estrategia de reputación, vamos a tener en cuenta unos cuantos pasos. Esto es la experiencia que yo he tenido y lo que yo utilizo en el día a día. Habrá gente que hará una estrategia de transforma, pero a mí lo que más me ha ayudado ha sido esto. Lo primero sería poder hacer una análisis de la marketing de entorno. Como con cualquier plan de marketing y cualquier plan de comunicación, tendremos que conocer muy bien cuál es el entorno. Y con el entorno, no solo quiero pensar en, por ejemplo, pues una análisis de la competencia, voy a hacer un tajo, voy a hacer un mapa de comunicamiento. Muchas veces no es interesante, obviamente nos sirve conocer la competencia directa, pero también muchas veces cómo están actuando empresas que aún no siendo de competencia directa están haciendo buenas y malas prácticas. Por ejemplo, tenemos un cliente que es Barcelona Aquaris, que es unos acuarios que están montando en Barcelona, que son para un público bastante de lujo. En España no había ninguna referencia, con lo cual, la verdad, competencia directa no teníamos, pero sí que queríamos ver qué es lo que estamos haciendo en otros países. Miramos en Alemania, miramos en Estados Unidos, en Estados Unidos lo parten porque son buenísimos, te hacen vídeos de cómo estás haciendo la instalación de un acuario, cuál es el mantenimiento que requiere, cuál es el trato que tienen con el cliente. Tienen canales en Flickr, canales en YouTube, canales en mi casa, tienen presencia activa en medios como, por ejemplo, LinkedIn, que es una red que dice, hombre, el transporte al acuario no sirve mucho. Pues sí que le sirve, porque a través de las páginas que hay de empresa también están ofreciendo sus servicios, no tanto de forma comercial, pero sí, por ejemplo, cuáles son los beneficios de tener un acuario en tu empresa. Y directamente contactan con los jefes de compras, por ejemplo, con gente que está relacionada con temas de Feng Shui que se está dando a conocer a través de LinkedIn. O sea que van jugando con una estrategia completa. Por lo tanto, nos va a salir poder hacer el análisis de la competencia, aunque no sea una competencia directa, en general del entorno. Otro punto básico y para mí importantísimo es tener un buen plan de escucha activa. No es solo monitorizar, porque monitorizar realmente sí que es verdad que lo vamos a necesitar, sobre todo cuando estamos empezando, para poder analizar cuáles son las percepciones que tienen los públicos de LinkedIn. Por ejemplo, uno de los clientes que tenemos es una, no puedo decir el nombre, pero bueno, es una empresa muy grande, es una editorial muy grande de España. Ellos tenían que lanzar un producto y lo que no sabían es cuál iba a ser la percepción que se podía tener de ese producto. Bueno, pues lo que hicimos es analizar muy bien cuáles eran las empresas parecidas a las uñas que habían lanzado un producto y ver cuáles eran las consecuencias que estaba teniendo el internet para poder prever un poco qué es lo que nos iba a ocurrir a nosotros. Hicimos la monitorización y no solo hicimos la monitorización con el nombre del producto, también tuvimos que ir analizando otras keywords que gracias al análisis previo que habíamos hecho en el entorno nos ayudaron a poder hacer un buen plan de escucha activa. Por ejemplo, se me ocurre, ahora tenemos, bueno, justo esta mañana estábamos analizando un problema de crisis muy gordo, que no es una crisis de una marca comercial, es una crisis de una marca personal, que todavía es más gordo, porque al final, se lo comentaba antes un compañero, tú con una marca comercial le puedes cambiar el logo, puedes intentar hacer una estrategia para reposicionarla, pero con una marca personal, como la hayas quemado una vez, luego tienes un problema gordísimo. Para intentar reposicionar a esa persona, y muchas veces es casi imposible. Pues esto lo digo porque la monitorización que hemos hecho de esa persona, nos hemos dado cuenta que algunas personas se dirigen a esta persona en concreto por un nombre que no es el suyo. Me invento un nombre, David Navarro Omey. Pues al principio lo que estamos acostumbrados a hacer es monitorizar tal cual aparece ese nombre. Bueno, pues se habían encontrado con que le estaban llamando el filmador. Entonces hay que hacer muchas veces una programación de la escucha activa, de las herramientas de monitorización, de manera que vayamos haciendo un poco una monitorización más inteligente. Le llaman el filmador junto con qué palabra, o le llaman el filmador en qué contexto. Tiene más presencia en foros o tiene más presencia en blogs. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de hacer la estrategia en medios. O sea, si yo cuando estoy haciendo un análisis veo que esta persona en concreto está generando más conversación en Facebook que más conversación, por ejemplo, en LinkedIn, lo que yo voy a tener que hacer es planificar y decir, a ver, ¿cuándo voy a invertir? Yo mando cursos. En las redes que normalmente se me ocurriría o en las redes que yo estoy viendo que ya está generando conversación. Es como cuando salta una noticia, o cuando estoy en una noticia, por ejemplo, el foro coche. ¿Conocéis foro coches? Que es uno de los foros más conocidos de España. Que por cierto, hablando de todos, menos de coches. Que no son los foros, pero bueno. Cuando salta algo en foro coches, o tienes tu usuario ya registrado y eres influyente, o se te comen, pero en cuestión de minutos. Y ya nos digo nada más de saltar meneando. Como saltar meneando y empiezas a tener meneos, ahí tienes que tener presencia activa. Muchas veces, obviamente, no con el perfil de la marca, pero sí que tienes que ir metiendo influenciadores para que te puedan ir echando una mano para tirar la conversación hacia donde más te gustaría que fuese. Bueno, pues esto os lo decía, porque la monitorización hay que hacerla de forma muy inteligente. Entonces, herramientas de monitorización hay un montón. Hay gratuitas, hay de pago. Yo no he conocido ninguna herramienta. Y mira que he hecho estudios de herramientas. De hecho, hicimos una auditoría de 16 herramientas, que eso es un dolor de muelas por tres. Pues no encontramos ninguna que fuese buena en todo. Algunas son súper buenas en gráficos, otras son súper buenas en semántica. Otras son muy buenas en semántica e inglesa, pero luego cuando quieres un diccionario en antiguo en español, te fallan. Otras son muy buenas en tiempo real. Otras son muy buenas en el front office que tienes para poder ir haciendo las búsquedas o incluso para compartirlos con otros departamentos. Bueno, como yo no he encontrado ninguna que me acaba de convencer de todo, voy haciendo una mezcla. Cuando un cliente viene y me dice, oye, Sergio, ¿necesitamos hacer una mezcla de percepciones del público, por ejemplo, proveedores en internet? Vale. Primero, utilizamos una de pago, porque si realmente es una cosa que necesita ver cómo han sido, por ejemplo, han tenido un problema con un proveedor y ese proveedor les está generando mucha conversación en internet. Si yo lo que quiero ver es cómo eran percibidos ellos antes del problema y cómo están siendo percibidos ahora, una herramienta gratuita no me va a dar un histórico, con lo cual necesitaremos una herramienta de pago, un analista que nos puede ir haciendo un análisis de cómo se ha ido cambiando la conversación. Vale. Teniendo esto, ya tenemos una parte de la monitorización, con lo cual ya tenemos también unos primeros valores de cómo estamos siendo percibidos y cómo queremos ser percibidos en el mapa de cíplicos y vamos apuntando en cada una de las casillas cuáles son nuestros objetivos. Importante también cómo vamos a crear los informes. Parecerá una chorrada, pero una de las cosas que a mí más me ha gustado es encontrar un informe que le ajuste al cliente. Cuando yo estoy, por ejemplo, con la camiseta de León Branding, funcionamos de varias formas, he trabajado en clientes y también he trabajado en consultoras, con lo cual cuando yo estoy con la camiseta de León Branding tengo que ir presentando a cada uno de los responsables de la empresa cómo quieren ellos que se les presenten los informes, que sean diarios, que sean semanales, que sean mensuales, que sea, por ejemplo, cuando ha habido una crisis, cómo le vamos a presentar eso, tiene que ser de forma que cuando nosotros lo estemos presentando, el cliente tiene esa información que después se puede ir distribuyendo por los departamentos. Si yo, en cambio, soy una persona que estoy trabajando dentro de una multinacional y a quien tengo que presentar el informe es a los directivos, lo voy a pensar con la mentalidad de qué es lo que quiero yo. En cualquier caso, lo más importante ahora que voy a utilizar es poder saber cuáles son las preguntas que le voy a hacer a la herramienta, porque si no, nos va a pasar como cuando te metes en Social Analytics, una vez ha hecho una prueba, es como comer pipas, puedes estar ahí de forma indefinida, y me preguntaré esto, me preguntaré tal, y no os digo nada ahora como Social Analytics, que también es otra de las herramientas que yo creo que va a dar bastante que hablar. Bueno, pues importante, saber cuáles son las keywords que vamos a monitorizar, saber cuál es el tipo de informe que quiero hacer. Os he puesto uno, bueno, os voy a dar la dirección de Slideshare, porque he subido algún ejemplo de informe y algún ejemplo de Excel para monitorizar. Otra cosa que también es importante es poder tener en cuenta, antes de salir, cuáles son los dominios y cuáles son los usuarios que ya están cogidos. Hay una página que se llama NameCheck, que no sé si la conocéis, que es name como en inglés y luego CHK. Cuando vosotros os metéis, podéis ir viendo cuáles espacios están cogidos y cuáles no están cogidos. Los que sí que están cogidos tendréis que ver quién los ha cogido, porque puede ser que los haya cogido alguien de vuestra organización o que lo haya cogido un tercero. Con lo cual, estamos muy preocupados por dónde vamos a tener presencia, pero, ah, y si luego cuando empezamos a tener presencia, resulta que está cogido, tenemos que tenerlo en cuenta. Y no solo con el nombre de la empresa. Tener en cuenta, por ejemplo, las keywords, a lo mejor hay líderes de la organización en cuestión que también necesitan tener presencia. Con lo cual, hay que ir viendo todo el tiempo cómo queremos que sea la presencia que queremos tener en el tiempo y en su clave. Otro punto importante que veremos es la elaboración del trabajo público. Va a ser sencillo. Os he puesto un Excel en el que hay seis columnas importantes. La primera es cuál es el público. La siguiente, cuál es el objetivo, que va a ser el resultado de toda la monetización y todo el análisis de percepciones que habrámos hecho. ¿Cuál es el objetivo? Ser recibidos como, y en cada público le vamos a otorgar entre uno y tres valores. Luego, cuál es la estrategia que vamos a utilizar con cada uno de ellos y a partir de ahí ya, cuáles son los mensajes clave, cuáles son los medios en los que vamos a tener presencia, cuáles son las acciones, y luego las católicas. ¿Cómo vamos a valorar si es algo exitoso o si no es algo exitoso? Y en este punto tengo que incluir una cosa. Cuando hacemos la monetización, nos va a servir también para poder analizar el punto cero del momento de la empresa y también cuáles van a ser, cuál va a ser nuestro universo máximo. O sea, si yo empiezo por una empresa, por un lugar de estudiantes de acuarios de lujo, yo voy a tener que ver cuál es la conversación total que hay, porque si no, ¿cómo voy a poner cuáles son los KPIs? tendría que analizar, pues por ejemplo, en Facebook hay 12 grupos que están hablando sobre eso, en LinkedIn no sé cuántos. Cuando me meto, por ejemplo, en Facebook, ¿cuántos canales hay que estén hablando o no hablando? Que estén exponiendo imágenes sobre acuarios. Porque claro, cuando estás dentro de una empresa, muchas veces tienes que poner KPIs y dices, oye, ¿mil fans es mucho o es poco? ¿100 mil fans es mucho o es poco? Entonces, si hago una monta de su premio y veo cuál es el universo actual que está hablando sobre eso, y luego más de cintura para poder después decir si eso tiene o no tiene éxito. Hay otro punto muy importante que es la apuesta en común de información. Nosotros a veces pensamos que la reputación solo va a tener que ser un ítem a tener en cuenta en el departamento de comunicación, y no es así. Al final, todo lo que tiene que ver con reputación es transversal, con lo cual, un ejemplo, si yo estoy trabajando, vamos a poner el caso de Repsol, y por el motivo que sea estoy trabajando en una gasolinera y cuando veo que viene un cliente tengo un trato negativo con él, eso, si me ocurre una vez, y es de forma puntual, nada, me estoy ocurriendo, de forma reiterada. Esa percepción que está teniendo de mí también puede saltar. O sea, esto puede ir saltando en cada uno de los públicos, en este caso, clientes. Si yo, por ejemplo, soy empleado y tienen un maltrato conmigo, pues el DMT también va a ir produciendo. Si soy proveedor y tienen un maltrato, también va a ir funcionando como, pues eso, de forma transversal. Con lo cual, vamos a intentar hacer un plan meter con todas las personas de la compañía que van a tener que ver con ese tipo de transacciones. O sea, yo haría un caminete 2.0 en el que pudiésemos tener gente que viniese de atención al cliente. A poder ser que sea una persona que tenga suficiente conocimiento de 2.0 como para que no le tengamos que explicar desde cero. O se les hace una formación y se les puede explicar un poco cuál es la importancia que tiene en tener presencia y ir cuidando cada una de las acciones que se hacen. Con lo cual, tendríamos, por ejemplo, gente de atención al cliente, gente que tiene que, por ejemplo, de medios de comunicación, otras personas que no van a cumplir de compras o personas que no dicen de producción, etc. Os voy a poner un ejemplo. Una empresa de comida de animales, que no es española, pero no tiene presencia en España, es cliente de los dos. Y, bueno, haciendo una publicación vimos que dentro de uno de los canales de YouTube había saltado que durante el turno de noche de la cadena de logística, que en el momento en el que ya están sacando todos los paquetes de comida de fuera, había dos chicos que estaban jugando con el torno mecánico. Y jugando con el torno mecánico me dieron, vamos, un golpazo a uno de los chicos que estaba por ahí caminando que le partió la pierna. Y ese vídeo, nadie sabe por qué, no se sabe lo que ocurrió, pero lo subió a YouTube y el canal de YouTube que nos va a hacer las partes visitas. Claro, esto, la empresa en sí, cuando les dijeron que había ido un accidente en la plataforma logística, en un momento pensaron que había sido por una negligencia de uno de los trabajadores, pero claro, ahí cambia, ya cambiaron las formas. Empezaron a ver que esas personas que habían denunciado a la empresa estaban en tratos con temas legales, pues por si había sido un accidente, una persona o un accidente, cuando subieron el vídeo eso ya estaba resuelto, pues se les enseñaron a los abogados, etcétera. Pero más allá de eso, si esa información lo hubiese sabido la propia persona de producción que la habían subido a Internet, evidentemente, habría sido mucho más rápido la capacidad de respuesta del departamento legal, del agente de la computación, etcétera. Con esto digo que cuando todos somos conscientes de la importancia que tiene cada uno de los actos que se van haciendo en relación con los incidentes públicos, somos mucho más capaces de poder dar una respuesta positiva. Por ejemplo, en este caso, se pudo resolver bien, el empleado pidió disculpas, se bajó el vídeo, sí que es verdad que las personas de producción tampoco están demasiado involucradas en todo el tema de estrategia de la computación, pero al menos ya son conscientes que todo lo que va ocurriendo también puede ser público, con lo cual van con un poquito más de recelo a la hora de tener gente trabajando ahí. Hay una parte importante que es la definición también de la contavocía, quién decidimos que esté o que no esté. Por ejemplo, no es lo mismo tener, como el ejemplo ellos tienen presencia en Facebook, pero aunque tengan presencia corporativa, también tienen otra presencia que es la de unos cachollos. No sé si conocéis esos cachollos en Facebook. Vale, es más presbio, es como más amistoso que tú tengas alguien a tu información desde unos cachollos que desde ebay, porque normalmente ya tal y como te posicionas ante una marca es diferente de cómo te posicionas ante un portavoz que es una persona o que es algo más sanitario. Vale, pues han conseguido llegar a un montón de personas de una forma más inteligente que solo de forma corporativa. Esto es un análisis que se hizo previo. O sea, no es que de repente se les ocurre de comunicación y por favor de esta forma. Hay análisis que te enseñan cuál es la mejor portavocía en cada caso. Y luego, evidentemente, un plan de actuación en la red. No solo tiene por qué ser un plan de actuación de crisis. Hay, por ejemplo, días de procedimiento pues voy también a poner en el canal de Slice algunas guías de procedimiento interesantes. Tenemos, no sé, la de Cogar, tenemos la de la Generalitat de Cataluña, tenemos un montón de guías que está sirviendo mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces recordamos con el caso de... o sea, ¿de por dónde empezamos? ¿Cómo vamos a hacer un plan de portavocía? Pues ahí tenemos unas guías que nos pueden más o menos ayudar a ver cómo definiríamos en cada uno de las empresas. No es para... No solo para multinacionales, hay ideas de portavocía incluso de PINES. Nosotros tenemos la guía de portavocía en el caso de Casano de Juárez y también tenemos guías de portavocía, por ejemplo, de grupos de música. Un poco para poder ver cuáles son los pasos que se tendrían que seguir, sería una de las clasificaciones estratégicas que tendrían que responder a todo lo que os comentaba anteriormente, que son seis pasos. Tendríamos también que poder marcar el sistema de escucha proactiva con las herramientas que os decía, pero también involucrando mucho a la gente de los departamentos. Porque, por ejemplo, si... a mí esto me pasaba. Hay una persona que trabaja conmigo, esa analista, que es súper buena en sala, que ella muchas veces las músicas no solo las hace de lo que está llamando de la herramienta. Hace muchas músicas proactivas, porque, por ejemplo, los presenciantes de las kibos no es lo mismo que es para el nombre de una persona ya que el nombre de la persona más la palabra problema, más la palabra startup, más la palabra... pues no sé, en el caso que teníamos esta mañana, ladrón. Hay que ir buscando muchas palabras relacionadas con esa persona para que nos den resultados interesantes. Luego, otra cosa que también estamos haciendo y que tanto nos va a salir con el tema de escuchar la activa es la ciberinvestigación. Ahora está haciendo lo que le llaman el social media intelligence, que es poder encontrar información sobre perfiles de personas, pero no solo información de cómo están actuando en las redes, sino también qué relación tienen con otras personas. A ver, por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa y esa empresa tiene un departamento de seguridad corporativa. Cuando estás en el departamento de seguridad corporativa, tú puedes hacer que toda la información que están manejando las personas, o sea, información que sea sensible, puedas ver en todo momento dónde está. Claro, con todo lo que es el cloud for duty y la información que podemos ir subiendo a internet, se va escapando mucho conocimiento. Pues están empezando a hacer ahora mucho seguimiento de qué es lo que hace la información, o sea, qué es lo que hacen las personas con la información que tienen dentro de su salud. Entonces, puedes saber en qué momento están subiendo los cuadros, qué es lo que están conectando a las USBs, dónde están los dispositivos que se están utilizando, porque ahora, por ejemplo, ocurren. Y no es por estandarizar, pero nos está llevando mucha gente que antes era, oye, mira, quiero empezar a tener presencia en medios sociales y estoy interesado en que nos hagáis un estudio de cómo tenemos la inteligencia. Ahora, en lugar de llegar a más gente con estos problemas que sí que nos llevan, nos llevan a muchas personas que hasta la semana pasada tenían un community que estaba funcionando genial, pero bueno, hemos tenido un problema, la persona se ha ido y se ha llevado usuarios y contraseñas. Esto no es nada casual, es que esto está ocurriendo y tenemos varios casos. Que claro, si tú no tienes un Excel custodio, un documento custodio en el que te pongan ¿cuál estará con la inteligencia presencia? ¿Con qué email se ha dado de alta? Que obviamente tendría que ser un email corporativo o un email que todas las personas de la organización que se dedican a poder controlar una presencia tengan acceso a ello, pero que además estén custodiados por la bien de la organización. Que si se va un community no se lleve la comunidad con ellos. Al ir a esto y una cosa importante es con el tema de portavocía que también tiene que estar reflejado, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, cuando estamos hablando con los periodistas, ¿qué vamos a hacer cuando decidamos quién va a ser el portavoz? ¿Va a ser el portavoz de título personal? ¿Va a ser un portavoz más corporativo? Porque en el caso de muchos periodistas y ahí también se ha publicado, se está viendo que realmente todo lo que es el conocimiento y toda lo que es la gente que está detrás de las comunidades se la está llevando el periodista, no se la está llevando el medio. Veréis ahora, por ejemplo, el caso de los panoros, creo que eran... No, 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 no. Era unos periodistas que estaban en una cadena y que decidieron irse a otra cadena, pero realmente la gente lo estaba siguiendo a ellos, no estaba siguiendo a los canales corporativos, con lo cual todo lo que se había ido haciendo con recursos de esos canales se lo llevó o se lo llevó en los dos communities. Con los periodistas ocurre lo mismo. De hecho, ahora, cuando en la manifestación hacemos análisis en los que salen de comunidades y de influencers, estamos viendo que muchas veces ya no solo tenemos que comunicarnos directamente con el medio, sino que tenemos que comunicar con aquellos periodistas que ya están teniendo presencia propia. Con lo cual, esto es, pero vamos, importantísimo que los lo que hayas en cuenta a la hora de decidir cómo vas a querer estar en medios sociales. Por lo tanto, importantísimo. Dentro de las intervenciones de OBM, o sea, desde el extremo de la manifestación, muy importante es todo el tema de portavozía que también es el tema de presencia online. Quién queremos y quién no queremos que tengamos. En los casos de plan de crisis es mucho más complicado poder encontrar guía de participación en internet, porque evidentemente las empresas son mucho más ralancías a poder explicar cómo quieren estar. Pero con casos de crisis que ya han ocurrido, como por ejemplo el de BP, el de Nestlé, el de Dominos, hay un y dos casos que voy a subir también en Slideshack, podéis ver cuáles han sido como los pasos previos a poder decidir si respondían o no respondían. un caso así que a mí ahora me viene a la mente tenía como mínimo común con el resto de los casos tres pasos. El primero era informar de que estaban cogiendo información, por ejemplo, los tres pasos y cuatro veces que los demás sean conscientes en este caso los diferentes públicos de cuando estáis haciendo cargo de la gestión de esta crisis, el segundo es poder tener la máxima información posible sobre los agentes que están interviniendo, decir que ya os estáis haciendo cargo de forma pública, o sea, intentando aportar tres o cuatro soluciones, como por ejemplo el caso de post patriceros, no sé si seguís seguís mucho el caso, y claro que seis años para post patriceros y esto lo vi en primera persona, no porque trabajase en el segundo en todo de ellos, pero porque hice el seguimiento. Uno de los puntos que he encontrado más importantes fue que no tenían una previsión de que eso que podía ocurrir, no tenían un protocolo de crisis y además todos los medios que ellos estaban trabajando en ese momento no estaban optimizados, por lo cual, claro, tú puedes decir que te estás encargando de ello, pero si tienes una fuga de información brutal y todo lo que va apareciendo sobre 10 medios sociales no es precisamente positivo y encima no tienes canales de portavocía para poder comunicar cuál es tu postura a nivel corporativo, estás perdido. Me gustaría en los próximos días poder subir también a Slideshet en el análisis que hemos hecho del caso de Posta. Un ejemplo básico, las notas de prensa no estaban optimizadas, optimizadas significa, bueno, pues si alguien no tiene mucha idea del tema de SEO, que no eran, pues a ver, no estaban suficientemente eficientes como nosotros queremos para los buscadores, es decir, ellos lo subían con texto claro, sin links, sin gritas, sin guardarlo con las keywords, con las palabras clave que nos interesan para que de forma que cuando la gente busque información sobre posta cruceros aparezca lo que a mí me interesa, ¿no? Lo que el resto de los medios están diciendo sobre mí. Y una cosa muy importante, en el caso, por ejemplo, no sobre las notas de prensa, sino los canales como Facebook, el canal que tenían en Twitter, YouTube, Flickr, etcétera, ellos no habían guardado la información de la forma que se debería de guardar. Por ejemplo, las imágenes, cuando uno busca imágenes sobre Costa Cruceros y actualmente le sigue ocurriendo, cuando tienes la información sobre Costa Cruceros, Costa Concordia, ya sea información textual o información multimedia, siguen apareciendo imágenes de personas que en ese momento estaban en el barco, de medios de comunicación, como normalmente tienen un dominio que es bastante más potente que es de la empresa, pues aparecen cosas de ABC, del mundo, de la nación y también aparecen, por ejemplo, información de bloggers que han publicado sobre ello, con lo cual, cuando tú te intentas informar sobre la noticia, en lugar de ser la corporación la que decide qué información sale sobre ti, está saliendo información de lo que un tercero está diciendo de ti, que intenté meter la información y que democratizarlas, pero es muy importante que se tenga en cuenta a la hora de poder tener una respuesta en un caso de crisis. Importante entonces que dentro del plan de contenidos que sería el siguiente, al de el presidente, no sólo hagamos contenidos que sean interesantes que los contenidos no hagáis en función de lo que habrámos visto en la presentación, sino que nosotros hemos visto que lo que más le interesa a nuestros públicos es, por ejemplo, un caso de crisis en el que lo que la gente quiere saber es cómo va a ser el de mutado. Pues evidentemente las primeras informaciones que vamos a ir lanzando van a ser las que sean más buscadas, no la que nos parece a nosotros que tenga que ser mostrada. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. En el caso del plan de contenidos nos vamos a encontrar también que tenemos que tener información que sea la que la gente está buscando pero que además esté optimizada de verdad. Por ejemplo, imágenes, vídeos, etcétera, que sea con las e-books que nos interesen a nosotros. Por ejemplo, cuando vosotros guardáis las imágenes sabéis que podéis decidir cómo se guardan. Van a tener que ser también guardadas con las palabras clave de manera que cuando yo busquen aparezcan esas imágenes. Que no aparezca con, por ejemplo, image, guión, bajo, 3 sino que aparezca costa, guión, luceras, guión, concordia, guión, lo que sea. Pero de manera que Google lo que pueda mostrar de nosotros es lo que yo esté decidiendo que salva. En el caso de las métricas y de la medición es muy importante lo que os decía antes que vosotros podáis saber y podáis ir teniendo indicadores en cada momento de cómo está un poco de primero cómo he visto que está el universo si el universo por ejemplo me está diciendo que hay una conversación de 4.000 personas actual en torno a mi empresa lo que me voy a poner es una KPI que sea de 80.000 fans en dos meses porque es que sería irreal con lo cual tendría que ir haciéndolo de forma muy escalonada. Es muy importante que esto vosotros que tengáis en cuenta porque de cara a poder hacer todas las estrategias esto os va a hacer que os pilléis o no os pilléis los dedos tanto como agencia como si estáis dentro de una empresa esto tiene que estar pero que lo bien tiene que irreal otra cosa que yo recomiendo mucho es que tengáis unas carpetas en la esquina de carpeta porque tengáis recogido cuáles son las mejores y las peores prácticas no solo vuestras sino también de lo que decía antes de la competencia directa del entorno de si hay empresas que a lo mejor han visto que hay problemas de crisis que son propios de social media por ejemplo cuando usurpan identidades en el caso de BP les pasó las dos cosas una es que usurparon una identidad y otra es que se hicieron un perfil falso que parecía que fuese el perfil oficial de BP cuando te metías en Twitter tenías IP Global y luego tenías otro que era IP Official que en ningún caso era oficial pero que consiguió tener pero vamos 100.000 no, no mil veces más seguidores que el propio de BP con lo cual la información que estaba llegando no era la que tenía que llegar y ahí tuvieron que analizar muy bien qué es lo que tenían que hacer si tenían que dar respuesta e ir contra esa gente o si no lo tenían que hacer y en este caso decidió qué no le iban a hacer porque en ese momento al menos ya tenían un canal o sea tenían un usuario en Twitter que lo tenían con tu bar y aunque fuesen 300.000 seguidores pero ya sabían que estaban hablando ahí claro si fuesen contra ellos le dejesen a Twitter que esa información no podía estar publicada y denunciasen ese usuario toda esa gente se iba a desgracar por la red con lo cual no interesaba entonces esto tiene que estar recogido en el caso del plan de presencia pero además también dentro de las crisis habrá que tipificarla según si el origen es propio de internet o si el origen es externo y está teniendo repercusión en internet y hay que hacer un listado de diferentes casos de crisis que nos podemos encontrar luego viene el tenente y muy ánimo de esto el tema del barco legal hay dos personas que al menos son con las que más trabajamos uno es Paco Pérez que está dentro de AERCO y el otro es Rafael Rafael Ellos ellos dos tienen una empresa que se llama Cuneon que ellos se dedican a hacer todo el tema legal de internet en estos casos podemos encontrar en que necesitamos tener el apoyo de alguien pero no para que nos diga si tenemos que actuar o no tenemos que actuar sino que en el caso de que tengamos que actuar cómo vamos a proceder y ellos como ya tienen mucho conocimiento que se han dado mil tortas con diferentes medios como por ejemplo Twitter, YouTube, etc saben a quién hablar directamente y cuáles son los pasos a seguir si nosotros nos encontramos en una corporación muy grande multinacional que sí que es verdad que tenemos el saneamiento legal pero no tienen conocimiento concreto de internet nos vamos a ver pues que tenemos que coger a lo mejor una consultora externa para que nos echen mal y vamos a perder mucho tiempo y en casos de crisis sí o sí hay que tener flexibilidad y poder hacer las cosas a la manera de la posible por lo cual todo